Me parece, ahí se los voy a dejar de tarea, que esos micrófonos los instalaron hace como 10 años, cuando se inauguró el edificio del Senado. Era presidente en el Senado Magno Fabio Beltrón y el segundo, que fue el que hizo la contratación, era del PAN, un senador… no, Gómez Morfín, desde entonces. Pero además está en actas y de repente que aparece el micrófono el presidente, yo que voy a estar, como se dice en mi pueblo, decía un amigo, oye, Chuy, estábamos recorriendo y trabajando como siempre y le decían, oye, Chuy, vamos al cine. ¿Y a qué hora? O sea… No la no ¡Gracias!